¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Algún tipo de envidia? Creo que se debe, digamos, de diferenciar los tipos de envidia. ¡Buenos días! Gracias por la invitación. Sí, básicamente, primero lo que hay que entender sobre la envidia es que es un problema emocional. Tanto como para el que la recibe, como para el que la da. Es decir, el que la siente y la persona que proyecta o genera envidia. Hay dos vías. Entonces, me gustaría que lo enfocáramos desde ambas partes. Desde el que la genera, tal vez por su altivez, por su sensación de superioridad o por sus éxitos, por sus logros. Y entonces comienza a interiorizarlos. Entonces, eso genera envidia, ¿sí o no? Y también la persona que la siente, que es una persona que desde la otra parte ve a la otra persona como superior a él o ella. Y también sienten baja autoestima. Tienen una tendencia a compararse con las personas. No solamente con el que genera envidia, sino en general. El problema emocional de la envidia es que nos comparamos con los demás, básicamente. Y entonces, ahí es donde tenemos que estar claros que la autoestima es fundamental en este tema. Pero también un tema de funcionalidad como seres humanos. Es decir, ¿cómo es mi sistema de funcionamiento? Si vos estás claro que tenés una tendencia a compararte con los demás, tenés que aprender a reconocer primero en vos qué es lo que vos desearas ser, cuál es tu ideal de persona. Y no basarlo, ojo al dato, en otra persona. Sino fijarte de ti mismo qué es lo que tenés que mejorar. Esa es la clave para superar la envidia. Porque la envidia es, estoy viendo al otro y no me estoy viendo a mí. Y cuando me veo a mí, estoy viéndome más abajo, menos, con carencias, con necesidades. Me estoy viendo, digamos, por debajo de lo que yo quisiera. ¿Verdad? Entonces, esos deseos de sentirte como otra persona o de estar en la posición de otra persona, también tiene que ver con estar en una zona de confort. ¿Qué quiere decir esto? Mejor le saboteo al otro, mejor le hago daño, mejor lo hago sentir mal, mejor lo critico, mejor hago conductas negativas hacia esa persona para que esa persona no siga creciendo y no se siga sintiendo superior a mí. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que la persona, en vez de enfocarse en sí misma, comienza a querer sabotear el éxito, la grandeza y lo demás de la otra persona. Que es lo más común. Es lo más común de la envidia. Hay otro tipo de envidia, y ahora quiero decir esto porque hay otro tipo de envidia que es positiva. Porque te lleva a superarte a vos mismo. Decir, ah, la que tú, Ani, la vida de ese maje, tiene una casa de no sé cuántos cuartos, es de lujo, tiene éxito, gana tantos dólares. Y yo aquí, entonces, ¿qué es lo que vos haces? Te propones como un tipo de admiración por la otra persona. Te propones llegar y alcanzar también tu objetivo. Y tu objetivo no necesariamente tiene que ser el carro de Justin Bieber o la vida de los grandes famosos, ¿verdad? Tus objetivos tienen que ser aterrizados a tu realidad. Entonces, no puedes compararte con personas que tienen otro contexto, que tienen otra vida, que tienen otra historia. Y en este sentido, la envidia te distorsiona el pensamiento a nivel cognitivo, a nivel mental. Vos estás creyendo que esa persona tal vez es feliz, que vive feliz, y a lo mejor no, muchachos. A lo mejor no. A lo mejor tiene todo y a lo mejor no es feliz. Tal vez a lo mejor tiene problemas familiares. Y las personas que ven con envidia se ciegan de la parte humana de las demás personas y lo idealizan. Es una manera, la envidia también es una manera de idealizar a otro sintiéndose en sentimientos negativos, pues, de celos, de comparaciones, de baja autoestima. Pero también es una fantasía de creer que la otra persona es superior a vos. En este caso, digamos, cuando la persona, pues, está pasando por este tipo de situación o está teniendo envidia, digamos, de la negativa, para no decir la positiva. Así es. ¿Qué debe de hacer esa persona para, digamos, mejorar y no sentir eso por la otra persona, pues, que está teniendo su éxito, está viviendo su momento, por decirlo así? ¿Qué es lo mejor para la persona que siente envidia? Bueno, lo mejor para la persona que siente envidia es, un número uno, voy a decir tres, cuatro cosas. Número uno es enfocarse en sí mismo, porque están hacia afuera y tienen, y lo segundo, tienen que enfocarse que son capaces de superar sus logros y sus metas. Pero tienen que tener bien definidos cuáles son esos logros y esas metas para que usted no se esté comparando con el otro. Porque a lo mejor sus proyectos, dentro de sus proyectos, de su vida, usted puede llegar a ser exitoso sin necesidad de envidiar a nadie. Pero hay que primero enfocarse en uno mismo. Y lo tercero es elevar tu autoestima, definiéndote a vos mismo como un ser humano, como una persona que requiere de humildad, que requiere de esfuerzo, de disciplina y de trabajo. Todas las personas exitosas se han formado en las adversidades. Y la adversidad te forma en esfuerzo, en disciplina y te forma también carácter. Entonces, si vos envidias a una persona que tiene todo esto, lo que tenés que hacer es trabajar en todo eso en tu propia vida. No hacerle daño al otro. Porque hacerle daño al otro tal vez con aislarlo, con, por ejemplo, en el bullying. En el bullying hay envidia. Los niños se tienen celos del mejor alumno o del más débil porque bueno, porque bonachón. La mochila, el zapato. Exactamente. Entre hermanos hay celos y hay envidia. Ya a nivel familiar, entre los hermanos, algunas veces, ¿verdad? No en todos los casos. Pero, por ejemplo, en el caso, desde cómo inicia en el desarrollo, desarrollarse esto de la envidia. Y les digo, con los primos, con los hermanos, cuando papá y mamá nos están comparando con los hermanitos. Cuando papá y mamá están viéndonos que el otro es mejor que vos, que este tiene más cosas que este. Entonces, el factor de la envidia, pues, tampoco es tanto responsabilidad de uno, sino que también lo aprendemos, lo estamos aprendiendo en casa. Hay que enseñarle a los niños a enfocarse en sus propias habilidades, en su propio desarrollo. Porque cuando los niños tienen déficit del desarrollo también, en algún caso, pues, pueden ver a los otros niños que sí corren bien, que sí hacen bien, que sí todo. Y entonces, pueden sentir un poquito de envidia. Pero la envidia con la acción, con el deseo de destruir, va más allá. Va y está conectado con una capacidad, una incapacidad, diría yo, incapacidad de poder verse a uno mismo. Entonces, lo primero es, conéctate con vos mismo, trabaja tus inseguridades, porque también son inseguridades. Y enfócate en tus proyectos y en tus metas, que eso es lo que vos tenés que desarrollar. Se debe crear, digamos, la persona, su propia personalidad, porque, pues, no todo el mundo somos iguales. Exactamente. Es diferente. En ese aspecto también se debe trabajar bastante, Astrid. Y también tenés que aprender a definir tu concepto de éxito, tu concepto de felicidad. Porque la gente que envidia cree que, como te digo, es una ilusión óptica, ¿ok? La envidia es una ilusión, es un velo que nos tiene cegados. La envidia también te hace creer que el otro, como te digo, lo idealizás y crees que su vida es perfecta. Y no existen vidas perfectas. Ese es el autoengaño de la envidia. No hay vidas perfectas. Hay aspectos positivos y aspectos negativos en todo. Entonces, la realidad es que yo debo de enfocarme más en mis aspectos positivos. Cuando yo tengo envidia, tengo que enfocarme más en mis aspectos positivos y ir reparando, ir reconstruyendo tus aspectos negativos para que puedas alcanzar todos tus logros. Y el concepto de éxito, el éxito puede ser tener una familia feliz, pero tal vez estás desempleado. El éxito puede ser ganar no sé qué, 3 mil dólares al mes. Ese puede ser un éxito, pero tal vez a lo mejor no tener familia. O sea, hay que ver el equilibrio que nos da la vida. A veces tenemos de uno y a veces no tenemos del otro. Entonces, tenemos que estar claros que la envidia idealiza a las personas y es una falsa admiración. Es decir, el hermano menor de la admiración es la envidia. Sabemos que al final de toda esa envidia tenemos un reconocimiento, aunque sea negativo, ¿verdad? Es una caricia negativa hacia esa persona que vos admirás. Ya, entonces tenemos que entender también que si admiramos a alguien, si le vemos algo bueno a alguien, reconocérselo humildemente, porque tiene que ver con el ego. No tenemos la humildad de admirar a la otra persona sin necesidad de darle una connotación negativa. Bueno, doctora, ¿qué recomendaciones entonces vos le das para alguna persona que esté pasando por ese problema o que esté sintiendo envidia por su vecino, por su compañero de trabajo, por su familia, por su hermano? Bueno, yo les quiero decir que para las dos vías se necesita terapia. Para tanto la persona que genere envidia, porque ahí también hay un problema ahí de sentimiento, sentimiento de autoestima que hay que trabajarse y para la persona que siente envidia. Sí me explico, ¿verdad? Porque el que genere envidia se siente un poquito más arriba y el que siente la envidia se siente un poquito más abajo. Entonces, de ambos lados hay que trabajar el autoestima. Y de ambos lados también hay que trabajar la conexión con uno mismo, con quien realmente es, con tu esencia. Y también poder canalizar todas esas ilusiones y autoengaños de la mente que no te permiten ver claramente la realidad. Bueno, ¿dónde te pueden contactar para una mayor consulta? Bueno, estoy en Altamira atendiendo de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 p.m. Escríbanme a mi página de Facebook, Astria Vendaño Psicóloga y Terapeuta. Mi página web, astriavendaños psicóloga.com. Estoy en Instagram también como Astria Vendaño Psicóloga. Y pues escríbanme a mi WhatsApp, 58093547. Bueno, muchísimas gracias a nosotras y nos vamos nuevamente a una pausa comercial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!